Sí, con respecto al audio, sí, es cierto, digamos, ya salió hace poquito, hace contados minutos, el resultado que corresponde, bueno, de los casos, de todos los casos, el resultado que corresponde a iTunes en Go, los tres que se enviaron fueron negativos para coronavirus, así que creo que es una buena noticia y no hace más que continuar con el tema de la prevención, el lavado de manos, el uso del alcohol o alcohol en gel, el cuidado de mantenerse en cuarentena, que eso ayuda a que este trance que estamos pasando lo podamos pasar tranquilo, ¿sí? Así que, bueno, por lo menos esto también nos está demostrando que no tenemos por el momento demostrable el virus circulando en iTunes en Go.